La COVID-19 enfrenta dos problemáticas específicas en materia de investigación clínica. La primera de ellas es la de ser una enfermedad nueva altamente contagiosa y la segunda es que al mismo tiempo que se conocen sus manifestaciones en el cuerpo humano, se tiene que buscar el tratamiento. Lo que no es fácil, asegura la doctora Patricia Clark, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde enero a la fecha se encuentran registrados en el mundo en el sitio de clinical trials, es uno de los sitios donde se van registrando todos los ensayos clínicos, que es los estudios de experimentación con medicamentos o con vacunas en humanos. Ahí tenemos registrados más de mil ensayos clínicos ya que exploran múltiples alternativas. Uno es la prevención de la infección a través de la elaboración de vacunas y otra es la del tratamiento de la enfermedad como tal del COVID-19. De acuerdo con la doctora Clark, en los centros de investigación se están elaborando nuevas moléculas para el tratamiento específico del SARS-CoV-2. Pero estos estudios, al igual que las vacunas, tendrán que pasar por múltiples requisitos metodológicos antes de aprobar su uso en los humanos. Por eso, recomienda respetar los tiempos clínicos y no forzarlos para tener respuestas inmediatas. Además, invita a tener cuidado con las noticias prematuras sobre la efectividad de los diferentes medicamentos y vacunas que se están probando. Me gustaría poner aquí el ejemplo de un medicamento en donde empezaron a salir noticias muy esperanzadoras que fueron los medicamentos contra la malaria, la hidroxicloroquina y la cloroquina, que seguramente la audiencia ha estado escuchando estos dos medicamentos constantemente. Y este entusiasmo inicial por su eficacia fue magnificado tanto por la prensa como por las redes sociales. Y fíjense que después de varios ensayos clínicos y de una revisión rigurosa de los resultados de estos ensayos, la semana pasada salió una publicación en donde sabemos hoy que la evidencia científica no sustenta que el uso de la hidroxicloroquina o la cloroquina sea un medicamento efectivo en la prevención o en el cuadro clínico de los pacientes que tienen COVID. Hay que hacer un llamado a nuestra sociedad, que confiemos en lo que se está haciendo en la evidencia y que tengamos mucho cuidado de no creer también en los productos milagros, tener cuidado en la información que escuchan o que leen en internet y en las redes sociales están plagadas de noticias falsas. Agrega que partir de la inteligencia y de la evidencia científica es la mejor opción para responder a esta pandemia. Noticias 22, Karen Rivera.